hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unas magdalenas rellenas de chocolate blanco que son una pasada muy fáciles de hacer mezclar hornear y disfrutar si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos tres huevos azúcar leche aceite esencia de vainilla lo batimos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita de esta manera no perdas ninguna receta nueva esto ya lo tenemos añadimos harina bicarbonato sal y la levadura lo mezclamos todo bien hasta que no nos queda nada de grumos así perfecto ya lo tenemos listo así de fácil tenemos el molde ponemos las papelitas ponemos la mezcla en un vaso y vamos echando poco a poco sólo cubriendo la base o podéis utilizar una cuchara o lo que tengáis a mano y a continuación ponemos trocitos de chocolate blanco en cada una y si queréis podéis utilizar en su lugar chocolate negro eso ya al gusto de cada uno y cuando la tenemos todas la rellenamos pero no hasta arriba del todo dejamos un requisito para que suba la magdalena para arriba y nos quedan muy esponjosas y muy sabrosas y ya las tenemos listas y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 15 minutos pasado el tiempo y esto ya huele abrimos el horno y mira que pinta no me digas que no te apetece una es una pasada y un color espectacular la dejamos enfriar y lo ponemos en un plato mira 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 que pinta es una delicia y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro torraditas por fuera y muy blanditas por dentro y el chocolate ya no te digo mira 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 es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.